Después de que empezamos siempre igual Cuando dejaras ya las tonterías Después de que empezamos siempre igual Nuestra relación era una topea La utopía eres tú Fueron paredes una lucha Tu destino que te sirve en corra Y el día que ha empezado con la cabina La cabina se me fue Es que ya puedo controlar La cabina se me fue La cabina se me fue La cabina se me fue Deja que pregúntame las cuantas causas Ya estoy hablando de tus tonterías Tus tonterías En la cabina se me fue No supe lo que me iba a encontrar En un campo de volar Hoy te picamos a andar de montina ¿Por qué no te avisas ¿Por qué no te avisas? ¿Hay que probablemente meets mi realized No supe specific F2 Llame me organization CANER wanna Llame me whatever Llame merender El día que no es conté Llame me commitment Llame meiec Llame me Llame me Llame me